Hola Capri, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías dejando que hablen signo de Capricornio y bueno, sacamos al principio una cartita de este oráculo y después con este tarot a ver de qué te quieren hablar y espero de corazón que sean buenas noticias y muy buenos augurios y Capri, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, como he dicho, de buenos augurios y vamos allá, Capri, Capricornio es tiempo de limpieza, vale, y esto en general libera tu poder, eres el segundo signo al que queda esto me parece al otro se le quedó como a escorpio no sé, en fin, tampoco voy a mentir yo ahora porque la verdad es que no recuerdo es tiempo de limpieza en general, sino de Capricornio, esta carta habla de limpieza en general gente que ya no mucho, pues limpieza afuera pero en general tiene mucho que ver con las cosas materiales, al final que abres un signo de tierra las cosas en tu casa, reubicar un poquito pues las cosas que hay en tu casa a lo mejor hay mucha cosa que cierra los caminos ese vestido a lo mejor que tienes desde hace 8 años y dices cuando alguna oportunidad se vuelve a poner eso es un apego habrá mucha gente que me diga, no, es que a mí eso es que era muy caro, no sé qué ya, pero no te lo pones hay cosas que no necesitas, limpia un cajón y eso es una cosa que hable de ella en alguno que otro de algún que otro vídeo y hay gente que lo ha hecho y le ha funcionado de perlas coger un cajón, si tú no tienes tiempo ahora mismo para limpiar, para reubicar las cosas que hay en tu casa el sofá y tal, un cajón, el que sea saca las cosas que hay allí libros, facturas que dices, no es que lo necesito lo necesito, son cosas de hace 8 años de tu hijo, a lo mejor y no quieres tú llegar a tirar eso lo colocas todo en una caja y es aparte porque las energías que hay a tu alrededor están bloqueadas, estancadas limpia con un poquito de lo que es un incienso o palo santo o salvia blanca coge un cajón, tira lo que no usas y ahí a cada uno hace lo que quiera lo que no necesites, tíralo o regáralo pero tienes que sacarlo de tu casa, sí o sí hay mucha gente que está con la excusa bueno, pero es que necesito una bolsa grande y no tengo una bolsa grande créeme, cuando tú ya saques las cosas esas y que la vas a dejar ahí de por medio ya verás que rápido sí que te vas a buscar una bolsa grande pero si dices cuando ya tenga una bolsa grande van a pasarte 8 años y no te has buscado nada porque eso le hace ver al subconsciente que está preparado para recibir cosas nuevas que se está deshaciendo de cosas, todo lo que no necesito a la basura y créeme, cosas grandes pasan, cosas grandes esto es una cosa que explican hasta en los cursos más... vale, es tiempo de limpieza y si te dicen esto, signo de Capri no es que yo esté aquí de chachara porque sí porque hay algo que quiere llegar a tu vida quiere llegar a tu vida y no tiene sitio tú estás diciendo, ¿por qué no llega? pues deja ir lo que necesitas como si es una goma de pelo lo que sea que ya no necesites a la basura o regáralo vamos allá Capricornio tiempo de limpieza vamos a ver con este tarot a ver qué tienen que decirte bueno, bueno la justicia que nos habla de un signo de libra caballero de bastos aries leo sagitario y unas de bastos pues mira aquí tengo cambios muchos cambios lo que tiene que ver con la situación laboral con una situación de papeleo lo que sea que hay cambios y cosas que llegan de un rato a otro, ¿vale? cosas que llegan muy rápido aquí tengo las energías de de libra y esto viene a ser un poquito el comienzo de una etapa ya sea que has comenzado o estás en esa etapa de tu vida en la que realmente estás haciendo las cosas con mucha lógica estás dejándole ver a la gente o a quien sea que haya a tu alrededor quieres alguien frío que el hecho de que me digas que te gusta y no sé qué y no sé cuánto si hace mucho que no conocías a un chico a un chico no significa que tenga que que aceptar esa invitación no, que no si no me aporta no me aporta que te haya gustado vale, me alegro pero ¿qué quieres que te haga? me alegro por ti también me gusta vale, es una cosa así pero yo veo que aquí hay cuestiones de papeleo aquí hay cuestiones de papeleo de alguna firma de algún tipo de anexo del banco lo que sea facturas pero que esto es algo bueno que se está dando me está diciendo también un alien viene a darte lo que tiene vamos a poner que hay una amiga que se va a hacer algún retoque una lipo o lo que sea y te está buscando para que ocupe su sitio en el tiempo que ella va a estar debajo vale lo que tiene va a dejarte lo que tiene y este cambio va a ser de repente de golpe a lo mejor ya lo estás viviendo esto es algo que pasa sí o sí vale y esto signo de Capri que tiene mucho que ver con este cambio de actitud hacia la gente hacia la gente que hay a tu alrededor tú has cambiado el mundo señores vamos allá nueve de espadas la carta del carro el mago y el dos de oros vamos allá aquí tenemos la carta de nueve de espadas que aquí estamos hablando de alguien aquí que no duerme bien alguien a lo mejor que está pensando muchísimo en una situación que está preocupado esta carta desde nueve de espadas nos está hablando de una persona que muchas veces es que piensa demasiado demasiado una energía de pena alguien aquí te piensa muchísimo signo de Capri si es tu energía pues aliviala un poquito no sé con una infusión con una bañera con una ducha de sal lo que sea porque necesitas quitarte estas energías de tu cuerpo total una energía de pena de alguien hacia contigo con una carta el carro mira yo veo que para algunos esto puede que haya sido una relación kármica que tenías con una persona en la que tú a lo mejor pusiste no sé es que yo veo que esto ha sido como un rayo pum 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 ya pasó y esto para esa persona ha sido algo sexual nada más lo siento mucho esto ha sido kármico en el significado de que a lo mejor tú eras la típica persona que si te abrías en ese aspecto hacia una persona hacia el hombre o mujer que da igual para ti significaba algo y para ellos nada y eso te hacía pues dedicarle mucho o hacer muchas cosas que a ti realmente lo que estaba haciendo es reflejar tus carencias afectivas o tu karma y esta persona pues ha venido con la cosa más fea vamos a decir para dejarte ver que eso es lo que había que sanar total tengo una persona esta que te piensa mucho si es tu energía corta los lazos energéticos algo alguien avanza hacia ti la carta del carro la carta de los avances con éxitos del retorno del retorno de cierta persona signo de de capri y esto viene a ser la casa número 4 la casa de esa comodidad emocional que va a salir de esa comodidad emocional pero que también es la energía de alguien que empieza a salir de casa por lo tanto puede que seas tú no sé por qué pero es que me da la sensación de que aquí hay un grupo grande de vosotros que son súper caseros no está ni bien ni mal sencillamente es tu energía las cuatro paredes aquí dicen vale hasta lo mejor de tu habitación sales porque por aquí hay una energía del mago aquí hay un comienzo laboral hay un comienzo de lo que sea pero que hay un comienzo en el que estás recibiendo mucho reconocimiento es algo que ya has hecho antes por lo tanto vas a saber hacer súper bien signo de capricornio es como que la vida quiere que que dejes ir un poquito ese lado de la comodidad emocional que tiene mucho que ver con tu madre o con tu padre vale por lo tanto es un karma vamos a decir que tu padre vamos a poner el ejemplo de que eres un chico y tu padre pues es alguien a lo mejor que se quedó viuda o sencillamente que no sé que está así solo no sé o divorciado desde hace muchos años está solo no sale no es de ir a cafeterías ni a bares ni a ni a una discoteca ni nada y tú estás haciendo lo mismo a conciencia de que tú no vas a repetir lo de tu padre pero lo estás repitiendo vale ya 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 está tu karma aquí ya está vale hombre ya está ya es hora de comenzar algo nuevo ya es hora de cambiar de vida totalmente vale y en el caso de que sea una persona que está regresando hacia ti regresa con su manipulación manipulación y halagos ay que estás más guapo que estás más guapa que te has hecho que te has cambiado de look unos halagos exagerados que tú dices sencillamente ya desde el principio vas a notar cierto rechazo pero necesitas aquí una limpieza porque hay cosas que tienen que llegar aparte de esta persona o a lo mejor justamente eso que estás regresando es lo que hay que sacar lo que estás regresando como persona un 2 de oros un 2 de oros signo de capricornio es dudar me voy me quedo ¿qué hago? cuidado porque si esto es un comienzo laboral no sé tú sabrás pero se te viene bien esto es bastante bueno esto es bastante bueno pero no sé cada uno aquí al fin y al cabo hace lo que quiere aquí te están diciendo ya sabes lo que quieres hacer justo ahora enfócate en lo que quieres y avanza hacia ello porque a lo mejor ahora mismo ya estás en un sitio ¿vale? y se te viene un empleo mucho mejor y tú no sabes si irme si quedarme no sé hazte la pregunta me merezco algo mejor o no y ya sé que es fácil hablar pero que bueno y si esta persona para pedirte dinero ¿vale? o regresa con el fin de aprovecharse de cierta situación en la que tú no estás muy bien económicamente hablando que te voy a ayudar y es mentira porque esto se te viene por alguien conocido que no es la persona esta y te estoy diciendo como que te vas a quedar allí como que te lo digo esa fuerza que tú tienes ahora mismo esta firmeza y esta claridad puede bailar un poco y no tiene por qué pasar tápate el ombligo me parece que no sé que lo he dicho mucho ya en tus lecturas no te dejes captar por la energía de nadie ni si es buena ni si es ni mala ni nada tu energía para ti estar en tu esencia ahora vas a ver esta persona no me entiendas mal sino de capricornio si es una persona aquí esto va a ser muy raro esta persona es muy rara si es a ver si es alguien como he dicho antes que se quiera aprovechar de ti esta persona es como que siempre te está atacando esta persona es como que quiere que te amoldes un poquito a su ser que te amoldes un poquito a su manera de ser por eso he dicho que antes que tus energías puede que bailen y ellos se van a aprovechar de eso vale alguien a lo mejor que siempre te está diciendo que esto no está bien que tú no eres que es mejor que hagas esto así que no hay que comer es como que alguien que te tiene que decir todo el tiempo como tienes que ser como has de pensar que te está corrigiendo alguien que está cabreado con la vida de porque si vale y bueno y al final por lo que veo esta persona te puede dejar colabada quizá esto es lo que necesitas para que tú pues evoluciones en esta situación pero bueno ahora sí si es una situación laboral signo de capri te están diciendo desde ya paciencia hay que escoger un camino hay que hacer las cosas bien te están diciendo que la situación va a mejorar muchísimo pero que cuentes con que van a haber envidias a tu alrededor cosa que es el pan de cada día y que signo de capricornio estas envidias estos ataques este agobio porque te veo muy agobiado va a durar la primera semana y ya está después yo te veo bien vas a iniciar desde muy abajo quizá pero en poco rato te veo allí como como uno más te veo bastante bien ojalá que esto se esté aplicando a todos no me odiéis por eso que te he dicho aquí pero es que se está viendo se está bien todos hemos hecho esto el que diga que no que tire la piedra la primera piedra porque esto todo es que lo hemos hecho aunque sea con tu hijo aunque sea pues yo que sé con alguien que has amado mucho y es verdad que a lo mejor no es muy malo y por qué me busca y por qué me llama y por qué no sé qué te olvidas ahí está lo que quería decir antes te olvidas de todo ese daño que te han hecho pasar y no te estoy diciendo esto para que seas malo ni rencoroso pero es que si no volvemos a lo mismo repetimos ciclo vuelve a pasar esto para que tú te saques la castaña de esta situación Capri esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado no espero que os aplica a todos lo de lo laboral y económico no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao